¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa el hot RPG? Normalmente uno puede pensar que la hot es de japonés, no vaya a ser por hot, pero con un mínimo de investigación puedes ver que casi nadie lo toma como un término regional, sino como un subgénero del RPG. Pero ¿a qué se debe? ¿Hay algo más que señalar aparte de dónde fue desarrollado? ¿Es por una filosofía de diseño? ¿Sus mecánicas? ¿Algún cambio de prioridades en sus apartados técnicos y narrativos? Bueno, como varios de mis amigos podrían confirmar, ya he molestado a bastantes personas con esta pregunta y han sido muy amables en ayudar a confundirme aún más. Así que, luego de incontables horas de investigación sobre el tema, probar los extremos del espectro, leer la Wikipedia y ver que algo estaba raro ese día, finalmente puedo concluir que no tengo idea de qué diablos es un JRPG. Pero ya tocaba nuevo video y cierta persona no me quería dejar hablar sobre la biblia de Game Boy, así que aquí estamos. En su lugar, intentemos ver hasta dónde podemos estirar el consenso tradicional de JRPG y qué podemos aprender de eso. ¿Cuál es un buen lugar para empezar a entender qué significa el término? Veamos al popularmente considerado primer JRPG, Dragon Quest. Nadie puede negar la importancia e impacto de este título, por alguna razón se le dan tantos nombres distintivos. El primer JRPG, el primer RPG de consolas, creador de cientos de tropos distintos dentro del género entre algunos otros. Parece un buen lugar para comenzar, ¿no creen? Dragon Quest es indudablemente un JRPG. ¿Pero por qué? ¿Será porque fue creado con otra mentalidad distinta? Ciertamente el Dragon Quest original fue hecho con la idea de simplificar los RPGs. El equipo quería llevar los juegos de su época como Wizardry y Ultima, de los cuales estaban tan enamorados, a las consolas de sobremesa. En ese entonces, era una idea surgida de pura pasión, mostrarle al mundo esta cosa que me gusta y obligarlos a que también les guste. ¿No tienes un ordenador personal? Ahora podrás jugar un RPG en tu Famicom. ¿Te asusta leer? Hasta un niño podría entender cómo se jugaba esto. Largas listas de comandos basados en el teclado, nada más que el D-pad y un botón es lo que necesitas. ¿No quieres que tu familia te considere un ñoño y tengas que conseguir trabajo? Eso pasará tarde o temprano, así que ¿por qué no mejor volvemos a todo el mundo un nerd de los RPGs? Entonces, ¿un RPG está definido por la complejidad de sus mecánicas? Espera, eso no suena correcto. El etiqueta de JRPG, la segregación entre distintas especies de jugadores basada en las habilidades gamers necesarias. Entonces, ¿cuál es la métrica? ¿Cuál es la escala de complejidad necesaria para que algo sea considerado o no un JRPG? El propio Dragon Quest no tenía planeado quedarse como mi primer RPG para mayores de dos años en cada entrega. Con cada nuevo juego se introducían más y más elementos. ¿Acaso Dragon Quest deja de ser JRPG llegado a un cierto punto? Eso no tiene mucho sentido. ¿Y qué de la narrativa de que los juegos inspirados en Dragon Quest son JRPGs? Si ese fuera el caso, ¿entonces qué pasa con los que vinieron antes? A pesar de los que muchos creen, Dragon Quest no fue el primer juego de rol por allá. Múltiples juegos de ese estilo ya existían desde antes del éxito de Dragon Quest. Algunos primitivos, sí. Intentos sinceros de hacer algo similar a las cosas que le gustaban. Otros más profesionales y con un éxito sustancial. ¿Son estos JRPGs? La verdad es que la única diferencia aparente de estos juegos inspirados por Wizardry es el idioma. ¿Qué hay de la distinción de JRPGs como juegos de consola? Es otra postura que se ha mantenido. El término CRPG fue usado en el inicio para distinguir a los videojuegos de rol frente a los juegos de mesa. Es una etiqueta bastante simple y va directo al punto, pero después comenzó a ser usada para diferenciar estos juegos de los de consola. ¿Qué le pasa a un CRPG cuando ha esporteado una consola? ¿Se vuelve JRPG? Después de todo, uno de los desafíos de los creadores de Dragon Quest fue adaptar el género a un mando. Esos juegos con listas de comandos donde cada una de las teclas del teclado servían para una acción distinta. O las aventuras de texto donde manualmente escribías a la acción a realizar. Intentando una y otra vez introducir el comando correcto, maldiciendo y preguntando por qué diablos no puedo recoger este papel del suelo. Es porque escribí el verbo incorrecto, ¿verdad? Eso era imposible de hacer una Famicom. Así que lo redujeron todo en una sencilla y corta lista de comandos. Tendría sentido creer que la diferencia radica en si estás jugando con un control o con mouse y teclado. A fin de cuentas, cuando RPGs de computador eran porteados a consolas, se cambiaba la interfaz y el manejo de menús por uno apto para su navegación con mando. Y claro, no sería justo hablar de juegos modernos que se juegan como un RPG de consola aún estando en PC. Probablemente sea una denominación que fue perfecta en su tiempo. Y ahí entra en escena un título llamado Eye of the Beholder. Ok, ¿qué hay con él? Esta obra de la franquicia Dungeons & Dragons fue originalmente un CRPG que se manejaba como cualquier otro, pero al ser porteados a Super Nintendo mantuvieron el mismo esquema de control. Esta cosa utiliza el periférico Super NES Mouse, así que es más cercano a jugar un RPG en Macintosh. Es como tener la verdadera experiencia en tu consola. Entonces, ¿es un JRPG o es un CRPG? De hecho, Dragon Quest no es realmente el primer RPG de consolas. Tan temprano como en el 82 ya teníamos Dragon Stumper para la legendaria Atari, con todo lo necesario para que cualquiera diga que es un RPG hecho y derecho. Conseguir experiencia, recolectar oro, vencer enemigos y hacernos más fuertes. Incluso usa un primitivo sistema de menú más parecido al que implementaría Dragon Quest años después. Si este no es un CRPG, ¿entonces es un JRPG? La verdad es que dudo que alguien lo haya llamado así. Por supuesto, actualmente es más popular diferenciarlos por JRPG y WRPG. Hay diversos argumentos sobre qué los separa. Normalmente hacen énfasis en cosas como la diferencia de sus filosofías de diseño, pero como ya dije antes, Dragon Quest no salió de la nada. Sus creadores se basaron enteramente en Wizardry Ultima, los papis de todos los RPGs. Cosas como tramas lineales versus mundos abiertos, énfasis en el combate versus simulación, son completamente intercambiables al hablar de un RPG japonés o un occidental. Pero, ¿por qué complicarnos las cosas? Podríamos simplemente cerrar la boca y decir que el JRPG es un RPG hecho en Japón. Y listo, no importa lo que los demás digan. Final Fantasy fue desarrollado en Japón y es un JRPG. Wizardry fue desarrollado en Estados Unidos y es un WRPG. Tiene sentido. Ah sí, hablando de Wizardry, ¿sabían que la franquicia es mucho más popular en Japón que en Occidente? Tanto que desde el 2006, los derechos del nombre Wizardry y la serie en general pasaron a ser propiedad de una empresa japonesa. Durante todo este tiempo hemos tenido una cantidad considerable de entregas desarrolladas completamente en el país de los JRPGs. Pero la gente que los hizo no los volvió un simulador de citas o algo parecido. Solo he probado uno, Tale of the Forsaken Land, y a simple vista no tiene nada que lo haga parecer un JRPG. Ciertamente se ve y se siente como la continuación de los juegos viejos. Solo por el pequeño detalle de que no fue hecho en Occidente. Entonces, este juego es completamente fiel al estilo de los Wizardry antiguos, pero fue hecho en Japón. ¿Es un JRPG? Sería raro decir que la franquicia cambió de género debido a que el equipo desarrollador ya no se encuentra en América. Es más, vayamos aún más lejos. Los primeros 5 títulos originales de MS2 tuvieron remakes en la primera PlayStation, también hechos por japoneses, y el de su cuarta entrega hicieron dos ediciones, una siendo lo más fiel posible al original, y otra la cual reescribe varias cosas para conectarlo con la OVA anime promocional y su quinta entrega. ¿Acaso estos remakes pasaron a ser JRPGs? Y si fueran en realidad WRPGs, esas dos ediciones de Wizardry 4 en específico, ¿sería una W y otra J por esas diferencias canónicas? Tal vez lo importante no es el lugar donde fue hecho, sino la gente responsable. Y si ponemos atención, podríamos llegar a averiguar quiénes fueron los tipos que me están dando tantos dolores de cabeza al hacer este video. Ah, miren, parece que Wizardry en algún momento fue responsabilidad de mi desarrollador americano favorito. Un dato aún más gracioso, Wizardry 8 no acredita a ninguna persona como director en sus propios créditos. Sabemos que los creadores originales ya no estaban involucrados en los juegos en ese momento, y DW Bradley, el hombre que se encargó de dirigir la franquicia a partir de la quinta entrega. Se fue luego de Wizardry 7. Lo gracioso es que IMDB muy claramente pone a Koji Okada como director del juego, creador de clásicos occidentales como Shin Megami Tensei, y otra desconocida franquicia llamada Persona. La verdad, es probablemente solo un error. No tengo idea de dónde sacaron esta información o si es cierta, pero de ser así, ¿volvería a Wizardry 8 un JRPG? ¿No ven que el género de este juego pende de un hilo? ¿Por qué no intentamos otra perspectiva? Al menos de lo que podemos estar seguros es de la estética. Claramente esos juegos que tienen monas chinas del diablo son JRPGs. Solo un tonto podría confundir... Etrian Odyssey. Es un pequeño juego para la DS. Un toñón crawler que aprovecha al máximo la capacidad de la consola para dar una probada de los RPGs de la vieja escuela. Hmm, pero algo no está bien. Todo es anime. Cierto, la estructura del juego, mapas, progresión, combate, etcétera, son un reflejo directo del primer Wizardry. Crea un grupo de aventureros con las clases disponibles, prepárate en la base y sal a explorar la mazmorra. El problema es que aquí todos son monos chinos. Entonces, ¿es un JRPG? Y ya que hablamos del estilo artístico, los juegos de última tienen bastantes dibujos que ayudan a enfatizar la atmósfera del juego. Entre ellos, las portadas muestran una clara ausencia de dibujos vietnamitas, así que al portear la tercera entrega a la Famicom en Japón, intentaron ser tan fieles como pudieron. Solo que si vemos la portada, eso no es muy occidental de su parte. Ahora está lleno de esos animes de los que todo el mundo habla. Sería fácil que alguien pudiera creer que este es un JRPG original de NES y se lo mostraras. No solo eso, hicieron una animación entera para ser usada en un comercial para televisión. Es extraño, solamente la estética de los personajes cambió y se le dieron nuevos sprites más acordes a las capacidades de la consola. Así que, ¿es ahora un JRPG? Vayamos aún más lejos. ¿Qué tal un juego que comparta ambos espectros? Stranger of Sword City es un RPG con una particularidad. El juego tiene la opción de cambiar entre dos estilos distintos para el arte de los personajes. Uno es más acorde a lo que la gente esperaría de un WRPG, mientras que el otro es más japonés. ¿Deberíamos llamarlo entonces la opción para cambiar de género? No solo eso, para los personajes que puedes tener en tu party tienes la elección de distintos estilos artísticos, así que en teoría podrías terminar con una partida que se viese más o menos así. Entonces, ¿es esto un JRPG? Bien podríamos llamarlo un WJRPG. Oh, espera, que también salió en PC. Eh, deberíamos llamarlo mejor un CWJRPG. ¿Cuántas letras del abecedario necesitamos ponerle? Ya que estamos, ¿por qué no echar un vistazo a los argumentos más locos para intentar diferenciar ambos géneros por pura diversión, claro? He llegado a ver que se alega que la verdadera diferencia entre un JRPG y un WRPG es que uno es en tiempo real. Pero probablemente sea solo un chiste. Ustedes no piensan eso en serio, ¿cierto? Todos los abuelitos de los WRPGs eran por turnos. ¿Cómo puede siquiera pasar por su cabeza una idea como esa? Claro, no es mentira que la limitación tecnológica fue un factor del por qué todos estos juegos optaron por este estilo de jugabilidad en un principio. Intentar copiar las reglas de un sistema de combate sacado de un juego de mesa por sí solo era una tarea imposible en esos tiempos. Eso puede llegar a ser cierto realmente cuando hablamos de las posibilidades de un juego de rol como Dungeons & Dragons, así que se tenían que comprometer a hacer sacrificios, entre ellos el devolver a la acción una completa abstracción que esperaba que el jugador pusiera de su parte. Pero llegó el futuro, el lejano siglo 21. Ahora tenemos tecnología y no necesitamos estar encadenados de esas viejas tradiciones. Una opinión conocida es que los juegos por turno ya no tienen propósito de existir, que ya no necesitamos de esos barbáricos y primitivos sistemas en la era moderna. Así que quizás los WRPGs siempre tuvieron la intención de jugarse de esta forma, y solo los JRPGs se quieren mantener en el pasado. Bueno, entonces supondré que juegos como Sanadu no cuentan como JRPGs, ¿verdad? Esta cosa es vieja. Salió antes que el primer Dragon Quest incluso, y a menos que mi vista me falle, pareciera que tiene la intención de tener acción en tiempo real. Ciertamente es un espécimen muy particular, pero estaría bien que lo llamara un JRPG. Por supuesto que la tecnología aún era primitiva en esa época, y no hay comparación con otros juegos que indudablemente son WRPGs. Pero es que esto tampoco es una instancia aislada. Existe toda una historia sobre los RPGs de acción en Japón, pero esto no me está resolviendo mis dudas, y solo acabo de recordar otra. ¿Cómo se supone que clasifique algo como Baldur's Gate? Este juego tiene lo que la gente le gusta llamar combate de pausa activa, donde puedes jugar simplemente como un juego por turno regular, o puedes hacer que todo sea en tiempo real. A veces. Básicamente, mientras tus personajes realizan sus acciones, puedes pausar la experiencia en cualquier momento para volverlo un juego por turnos, o hasta puedes hacer una combinación rara entre ambos, pausando solo cuando quieras cambiar un poco la estrategia o las acciones de tu personaje. Entonces, ¿qué diablos es esto? ¿Un semi-WRPG? ¿O es un JRPG que a veces es WRPG? Tampoco es que en su época hubiese sido el único caso, pero incluso hoy en día hay juegos que siguen usando este mismo estilo. Es gracioso ver las docenas de distintos términos que se le pegan a muchos RPGs. Casi me vuela la cabeza cuando escucho el término Shooter RPG o FPS RPG. Claro, entonces si juego Fallout con una build física y no dispara una sola bala, cambiará de género otra vez, ¿o no? Llega ni hablar de cambiar la perspectiva. Estamos viendo el primer TPS RPG de la historia, mis amigos. Ya que estamos, siquiera que es un RPG. ¿Tú lo sabes? Porque ciertamente yo no. Última Underworld es una especie de spin-off de la saga principal, más que nada por la gran diferencia en el gameplay frente a los otros juegos, a pesar de ser canon. En su tiempo, fue un juego revolucionario. La mera idea de este mundo fue suficiente para hacer que muchos se quedaran sin palabras, y la visión de la aventura inspiraría un pequeño grupo de amigos a intentar algo similar. Algunos de los juegos que le mostrarían su cariño a la nueva dimensión presentada aquí son bastante obvios a simple vista. Entre ellos, un pequeño juego llamado Doom. Pero espera, no estarás intentando decir lo que creo, ¿verdad? ¿Perdiste la cabeza? Probablemente, pero ni yo estoy tan loco como para decir que Doom o Wolfenstein 3D son RPGs. A pesar de que la inspiración para ambos fue Última Underworld, es claro ver cuál es un FPS y cuál un RPG. Tan claro que podemos ver cómo algunos de los juegos hechos en el mismo motor gráfico de Doom siguen teniendo preferencia por la acción. Heretic es poco más que un skin para Doom. Su setting de fantasía medieval por lo menos ayuda a darle una identidad propia. El gameplay es exactamente igual al de Doom, el único cambio siendo un sistema de inventario. En Doom los ítems serán usados en cuanto los recogías, pero aquí puedes llevarlos contigo cuando los necesites. Un cambio pequeño que no eclipse el sentimiento de estar jugando un DLC de Doom. Luego de eso existe Hexen, el hermano por lo popular más general. Introduce unos cuantos cambios con la intención de resaltar al ser comparado con sus compañeros. Distintas clases para elegir, cada uno con sus propias armas y beneficios. Stats y atributos también son agregados en esta ocasión, junto a algunos ítems que pueden mejorar tu fuerza o magia, por ejemplo. Tomando el rol de equipo como en un... Hmm... El juego también le da un énfasis mayor a la exploración y los puzles, pero a fin de cuentas sigue siendo un FPS. Luego de esto tenemos el último juego del Doom Engine, Strife. Es una evolución de la anterior, añadiendo más elementos como conversaciones con NPCs, dinero con el que puedes comprar ítems, o también puedes intentar jugar de forma más silenciosa o hasta evitar el conflicto directamente. Sin duda alguna, un gran... FPS, ¿verdad? ¿En qué momento se volvió todo tan difuso? ¿Dónde se supone que se traza la línea? Tampoco es que sea algo que viene de un solo lado. Cuando nos vamos al otro extremo y vemos que un juego que siempre fue un RPG te da un arma de fuego y te das cuenta que una forma en que te permite probar el combate es en tiempo real, me hace preguntarme en qué momento debemos cambiar la etiqueta que le damos. ¿Y qué hay de las Visual Novels? Algunas tienen elementos RPGs. Claro, es chistoso discutir las intrincadas estrategias usadas por los speedrunners de estos juegos. Pero, ¿qué hay de los casos donde llegan a tener un sistema genuinamente más complejo que otros grandes de los RPGs? Algunas veces hasta pareciera que los roles se voltean. Después de todo, ¿no es una de las quejas más repetidas en contra del género que todo el gameplay se reduce a una competencia regional de presionar A hasta romper el mando? Bien, en estos casos podríamos pensar que son Visual Novels honorarias, ¿no creen? Entonces, ¿qué son JRPGs? ¿Y cómo olvidar la mera definición de RPG? Un juego de rol. Pero, ¿no ese es el punto de todos los videojuegos al fin y al cabo? Al jugar Mario Bros. estoy tomando el rol del personaje titular. Estoy actuando como se supone lo haría Mario en esa aventura. Y la forma en que el juego califica que tan bien lo hago es la propia victoria. Y Mario es un juego japonés al fin y al cabo. Entonces, Mario Bros. JRPG... Ah, espera. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Y la verdad es que no he intentado responder una sola en todo el video. Pero ese tampoco era el punto, sino hacerte reflexionar. Vale la pena clasificar esos juegos con un acrónimo tan sencillo y poco explicativo. Tampoco es como que haga demasiado daño al hablar o recomendar un juego casualmente. Ni es como si los desarrolladores se mataran la cabeza durante la creación intentando clasificar su trabajo o limitándose a alguna métrica invisible definida por esos géneros. Pero ciertamente es interesante ver las posibilidades del medio y cómo se puede estirar un concepto hasta el hartazgo. Pese a todo, es verdad que muchas veces este tipo de definiciones afectan más que nada a la percepción de la obra por parte de la mayoría. Un término tan reduccionista nunca va a representar fielmente el producto al que se le está asignando este mismo. El nombre de JRPG ciertamente se ha popularizado mucho a través de los años, pero por eso mismo también se ha vuelto la única descripción que muchos deciden tomar antes de probar un juego. Y eso también ha hecho que directamente le den la espalda al mismo. Algunas de las posiciones mencionadas en este video sobre el significado del término han llegado a ser tomadas como algo negativo. Después de todo, no es ningún secreto el desdén por parte de ciertas comunidades hacia los juegos clasificados como JRPGs. Apuntar con un dedo a cualquier obra que caiga dentro de este grupo como juego inferior a alguna otra clase de RPG o incluso a todo el género como tal es una práctica recurrente. El eterno conflicto entre los fans de RPGs japoneses y los occidentales persiste a día de hoy, todo culminando en el desinterés por estos juegos solo por ser encasillados dentro de una descripción minimalista que ignora todos los matices que diferencian a cada título individual. He presenciado demasiados casos donde incluso a día de hoy una persona ignorará completamente el género debido a los estigmas causados por tener la etiqueta de RPG pegada. Y aún si llegara a gustar de algún título en particular, al hablar de este se refieren a él como bueno, a pesar de ser un RPG. Al final del día recae en ti y qué conclusión o lección saques de todo esto. Quizá todo fue solamente un meme gigante, o tal vez podría haber un punto real en todo. Eh, pero señor, me cita anacrónica. Todavía no entendí. Creo que te se olvidó hablar de ciertas cositas para hablar de los role-playing games. ¿No consideraste los shows like? Sé que no tienen RPG en el nombre, pero hay veces que a absolución me pegaste pego. Oye, espera, ¿por qué ahora está el Devil Maker 2 de fondo? ¿Acaso estoy viendo los miembros del canal en una esquina? Eh, o sea que el video ya va a terminar. No me digas que solo acabo de perder todo mi tiempo viendo esto. Así es.